¡Bien! ¡Bienvenido! Gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo va? Todo va, todo bien. Bueno, contento. Recomendando un nuevo EP. Sí. El 12, este viernes 12, sale a las 9 de la mañana, se estrenan las plataformas, 2, 3, 4, 5, 6 se llama, y bueno, estoy muy contento porque es un trabajo que viene del año pasado, y está, lo demoré en sacar por esperar quizás un orden de cosas, pero ahora ya está todo pronto y ya tengo mucho material nuevo para sacar, para ser nuevo. Y ya tenés dos discos anteriores, ¿no? Tengo dos discos, uno en el 2014 y otro en el 2018. El de 2014 es como, lo grabé todo en mi casa, prácticamente todo yo, después los mezclé un amigo y fue como muy casero, fue como sacar toda la información que había. Claro. Y muy raro el disco también. Hay un par de temas subidos, no está el disco entero, yo lo tengo físico, algunos amigos también, se puede conseguir. Juan, ¿por qué es raro? Y no sé, yo era una época que yo escuchaba muchísimo a Mateo, pero a mí me gustaba mucho, siempre la música más de adolescente, escuchaba mucho rock y mucho funky también, después escuchaba jazz, y era como una mezcla a todo eso, y a la vez estaba como volviendo a hacer canciones más convencionales. Entonces ahí había como mucho funky, cantando yo estaba recién empezando a cantar, era un poco más hablado, era un poco más, menos canción. Y después el 2018 sí, es como que ahí sí se establecieron las canciones, me fui a Buenos Aires a grabarlo, tuve la suerte de que lo grabaron así, recapos, y fue producido, aprendí kilos, y está, y bueno, y ahora... En esta etapa. En esta etapa que todavía estoy mejor todavía, no sé, como que por suerte me pasa eso, siempre miro para atrás y... Bueno, eso es parte de seguir avanzando, aprendiendo. Tiene que pasarte. Tenemos próximos conciertos, 27 de mayo, en Ciudadela Bar, Montereo, 3 de junio también. Eso es en Rocha, en Rocha Ciudad mismo, uno de los chiquilines que se llama Novillo, es la cervecería, que es una cervecería, son unos capos los locos, me reabrieron el espacio. Y después también voy a ir por Punta Negra, voy a hacer una fecha más adelante en el living. Tengo varias cosas pensadas de viajar, voy a ir a Buenos Aires, de vuelta. ¿Dónde se puede averiguar la fecha? ¿Una cuenta de Instagram? Instagram, juanchain, arroba juan.chain. Ahí está toda la información. Bueno, Facebook también, o... Pero está, Instagram, estoy... Ahí es toda la información. No soy el influencer. Pero lo que se precisa lo encontrás. Sí, cada vez mejor. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar una canción, en verdad iba a ser 2, 3, 4, 5, 6, que es el tema que abre el disco, que este jueves se estrena el video, que la hicieron Braga, que es una productora visual, son cuatro chiquilinas, que hacen mis videos, y están hermosos los videos, más allá de las músicas, pero hablo de eso. Que las músicas están divinas, ¿no? Y ese video sale el jueves 11, a las 9 de la noche en YouTube. Pero no voy a hacer ese tema, porque se me ocurrió... Un estreno acá. Voy a hacer un estreno de un tema nuevo. Ayer estaba practicando, tocando un ratito la música que iba a tocar hoy, pero toqué la otra, que es nueva y me dio muchas ganas, y me parece que iba muy bien con el programa y con el momento que tenemos ahora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio a todos. Gracias. Es verdad, pasaron muchos años sin hacer eso que más prefiero. Fue por esa noche de ruleta que perdí aquello que me dieron. Todo estaba casi controlado, pero hay una cosa que no controlo, por querer saber más que el destino. Tuve que esperar para entrar. Pero... Todo ese camino de arena, esa sos vos. Cuando te miras al espejo, esa sos vos. Ese camino de arena, esa sos vos. No piensen que estoy arrepentido. Si me pasa es porque estoy perdido. Siempre hice todo lo que quise. El problema es no saber qué quiero. Ahora que las cosas se arreglaron, como aquella tarde de febrero, voy a disfrutarte como nunca. Voy a hacer mejor terminar esta canción, porque vos... Todo ese camino de arena, esa sos vos. Cuando te miras al espejo, esa sos vos. Todo ese camino de arena, esa sos vos. Gracias, Juan. Gracias. Nos vamos. Sí, nos vamos con la reina.